Por lo tanto, cualquier proyecto político alternativo que se confronte frente a esas instituciones de la dictadura militar va a ser censurado. No es más que censura. Falta de libertad de expresión, conculcar la libertad de expresión, conculcar un derecho fundamental. Eso es. Todo lo demás es adornar la cosa. Bueno, se ha visto en los 12 debates que se realizaron esta semana, la mayor parte de los candidatos rechaza, por ejemplo, procesos como el de la Asamblea Constituyente. No se ha hablado mucho tampoco del tema de las regiones en ninguno de los dos debates, el tema que por lo menos aquí en Antofagasta es sumamente importante para nosotros. No se ha hablado de grandes conflictos sociales tampoco. ¿Cómo también tomas tú esto quizás de irse por las ramas en torno a temas que ya por lo menos por lo que se percibe en las calles, por lo que se percibe en las redes sociales, por lo que se percibe en el día a día con tus mismos vecinos, son temas que hay que resolver y prontamente para evitar quizás un conflicto social mayor? Bueno, expresamente por eso. No es que se vayan por las ramas, simplemente ellos actúan con hipocresía, con faltar a la verdad, con cinismo y con la mentira, porque eso es lo que ocurre. Eso es irse por las ramas de una manera muy eufemística de decir que son mentirosos, que faltan a la verdad, que son hipócritas, que actúan con cinismo, que quieren negar la realidad y como ellos saben que los medios de comunicación construyen realidad y con estos mecanismos de elección no democrática de representantes donde ellos son los que finalmente ganan porque están instalados en el sistema, entonces mantienen una falsa realidad, construyen una falsa realidad y lo que pasa abajo, la realidad del Chile de verdad del 99%, ellos no se hacen cargo. Y no se van a hacer cargo porque no pueden hacerse cargo. Ellos tienen una función política clara, ideológica, mantener, contener, legitimar y hacer permanente en el tiempo la herencia política y económica de la dictadura militar. Esa es la lógica y en consecuencia es consistente que ellos sean cínicos, mentirosos, faltan a la verdad y actúen con la hipocresía máxima en las cámaras de televisión y en la función pública. Entendido.